De mi adoración, eres tú, eres tú, eres tú. Vamos a levantar tu manigracia, quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón. Y porque cuando yo te adoro, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Y porque cuando yo te adoro, eres tú, eres tú, eres tú. Reconozco miedo, ya no soy el mismo. Me alegro atrás, mi primer amor. 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 Quiero llorar en tu brazo Y decirte que sin ti yo no puedo Y quiero llorar conmigo Quiero llorar en tu brazo Y decirte que sin ti yo no puedo vivir Yo quiero ser un adorador Comparte a tu corazón Mi gracia es la adicción De seguirme adorando En el momento de que va Yo seguirme adorando Como dice la gracia Yo seguirme adorando Yo seguirme adorando Aunque me sienta fingido De seguirme adorando Yo 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 sigo adorando Yo plugins obscuras de inicio La tierra es de enlabor Es que lo adora y no nos pida Y antes de ser un temor Cantamos a una sola voz Sálvulo y desierto Sálvulo Y antes de ser un temor Cantamos a una sola voz Sálvulo Sálvulo Pobre fe, tu y mi palabra es Dios Tu amor y desplizame Tu reino inmigualable Asombroso Asombroso y coronado está El trono de victoria Vestido estás de luna Con los siglos Con los siglos Con los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria Digno de amor Digno de toda adoración Tú eres Él Tú eres Él Tú eres Él Tú eres Él Tú eres creer, tú eres creer. Y no por gloria, ni por paz, amor, vestido, que serviré, Señor, no por gloria, ni por una bendición, no por salud. Te serviré, Señor, solo por amarte, solo por amarte, y no me rechazaste, te serviré, Señor, porque tú me amaste, porque tú me amaste. Y no me rechazaste, te serviré, Señor, porque tú me amaste. Y no me rechazaste, te serviré, Señor, porque tú me amaste. Y no me rechazaste, te serviré, Señor, porque tú me amaste. Y no me rechazaste, te serviré. Y no me rechazaste, te serviré, Señor. Y no me rechazaste, te serviré, Señor, porque tú me amaste. Y no me rechazaste, te serviré, Señor, porque tú me amaste. Y no me rechazaste, te serviré, Señor, porque tú me amaste. Y no me rechazaste, te serviré, Señor, porque tú me amaste. Y no me rechazaste, te serviré, Señor, porque tú me amaste. Y no me rechazaste, te serviré, Señor, porque tú me amaste. Mis manos, mis manos se han Que las fuerzas tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Yo sé que falta melodía Yo sé que falta perdonación Yo sé que falta el talento Pero yo no me detengo Yo sé que falta el talento Pero yo no me detengo Tengo que adorar a mi Señor Solo de que me adorarte Solo de que me adorarte Esta canción de amor Y esta historia me ha decidido Por lo que Cristo ha hecho contigo Desde que me rescató Solo de que me adorarte Solo de que me adorarte Esta canción de amor Es que estoy agradecido Por lo que Cristo ha hecho contigo Desde que me rescató Solo de que me adorarte Por favor Así lo hago Solo de que me adorarte Aunque mis ojos no te puedan ver ¿Qué puedo sentir? ¿Qué puedo sentir? Sé que estás aquí Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí 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 No puedo llegar hasta aquí, pero viva el cielo, Señor, y yo sé que tú siempre ahí estás, sentado a la diestra de Dios, y te atendiendo siempre a mi favor. Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, yo no tengo fuerza y quiero seguir, socórreme, socórreme, alienta mi vida, enciende tu vaso. No quiero morir, ayúdame. Señor, ayúdame, yo no tengo fuerza y quiero seguir, socórreme, 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 socórreme. Señor, ayúdame, yo no tengo fuerza y quiero seguir, socórreme, 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 socórreme. Señor, ayúdame, yo no tengo fuerza y quiero seguir, socórreme, 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!